En conferencia de prensa, el gobernador del estado, Alejandro Tello, informó que los casos de coronavirus han registrado un crecimiento exponencial en el estado y a nivel nacional, Zacatecas, al igual que otros siete estados, han registrado un rebrote del virus, por lo que se tomarán medidas al respecto. Pues en un total incremento, en un aumento exponencial, podemos ver que de la cuarta semana de septiembre, que hubo 456 casos, si lo comparásemos con esta recién terminada tercera semana de octubre, pues es prácticamente lo doble, 990 casos, 141 en promedio diario. Podemos ver el promedio que traíamos, ya de por sí iba en un incremento marginal, pero iba incrementando 65, 72, 82, se disparó esta última semana 141 casos en promedio. Podemos ver día por día, en donde prácticamente en todos, con excepción del miércoles, fue arriba de 100, llegando el jueves a 187 casos, el sábado a 182 casos. Si sacáramos el promedio de las últimas cuatro semanas, esta última ya no lo incrementa, es 90 promedio diario, el 27% de los contagios se han presentado en estas últimas cuatro semanas, son 2,521. Creo que esos 990 casos positivos nos debe de llamar a la reflexión, nos debe de llamar también a tomar medidas de otra índole. Tiene que tomar acciones al respecto, insisto, no vamos en ningún momento contra el sustento y la actividad económica. Sin embargo, bueno, creo que aquí está la respuesta a esos sectores que de alguna manera habían estado pugnando porque se abrieran actividades sustantivas o accesorias. Pues creo que más claro ni el agua está. Estamos en el peor momento y definitivamente mi gobierno acatará a pie de la letra lo que el sector salud mandate. En el índice de mortandad, en las últimas semanas la entidad registraba una disminución, sin embargo, en esta última se han registrado siete fallecimientos por día en promedio. En el tema de defunciones, íbamos afortunadamente en las últimas semanas con un descenso en la mortandad hasta llegar a la segunda semana de octubre, que fue la semana con menos mortandad afortunadamente, lamentable los decesos obviamente, sin embargo, había estado bajando. Esta última semana se dispara nuevamente a nueve fallecimientos en promedio diario, 63 fallecimientos la semana pasada. Las últimas cuatro semanas se han presentado lamentablemente 201 decesos, el 22%, una quinta parte, poquito arriba de una quinta parte, de toda la mortandad de la pandemia se ha presentado en estas últimas cuatro semanas, que han tenido ya en promedio siete defunciones, si lo sacáramos en promedio de las últimas cuatro semanas, pero la última semana, que es la fotografía más reciente, pues ahí lo podemos ver 13, 16, 12, 13, 1, 8. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.